muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like víctor suárez díaz miembro del partido de la liberación dominicana pld arremetió contra la senadora farida raful por citar el partido como la principal fuente opositora en torno a que se apruebe la ley de extinción de dominio herida farida raful la verdad le tienen más miedo que el diablo a la cruz cuando se trata del tema de incluir la ilusión fiscal por los famosos pandora papers los bienes que están en paraísos fiscales deben ser alcanzados por la nueva ley de extinción de dominio gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias